Un grupo de periodistas especializados en turismo visitó la instalación en el Radisson Blu Resort and Residence Punta Cana, el cual abrió oficialmente sus puertas el pasado 15 de noviembre, como el primero de su clase en la República Dominicana. Bueno, pues Radisson Blu tiene 164 habitaciones, somos una franquicia nueva en el país, acabamos de incursionar y estamos súper emocionados, o sea que todo lo que podemos hacer en este bello paraíso caribeño. En el recorrido por el Lojo Hotel, en compañía de ejecutivos de la marca mundial, los periodistas conocieron cada rincón del paradisíaco lugar, comprobando el servicio personalizado, espacios con estilos diseñados para disfrutar en familia y una exquisita atención a los detalles. Tenemos seis restaurantes, nuestra oferta gastronómica es la estrella verdaderamente de nuestra experiencia que queremos ofrecerles turísticamente. Entonces tenemos restaurantes de fusión asiática, tenemos restaurantes de fusión mediterránea, tenemos un restaurante increíble que se llama Chef Market, donde nuestro chef todas las mañanas hace creaciones con los productos locales. Uno de los cuatro conceptos más importantes de nuestra franquicia Radisson es que ellos se enfocan mucho en donde sea que ponen una propiedad acerca de qué son esos conceptos locales que hacen que el lugar sea especial. En este caso, Dominicana es, bueno, qué les puedo decir, es hermoso. Entonces estamos usando todos esos atributos para que la gastronomía sea muy, muy enfocada a los productos locales. El nuevo resort frente a la playa se mantendrá fiel a la promesa de la marca de ofrecer vacaciones memorables a quien eligen vacacional en la propiedad. Y es uno de los pocos hoteles Radisson Blut del mundo que ofrece la experiencia todo incluido. Tenemos un increíble programa de actividades que nuestro equipo de animación y entretenimiento en conjunto con nuestro staff de mayordomía hacen que las experiencias de los huéspedes sean inolvidables, personales. Y tengo que entrar en materia cuando les digo que con todo este nuevo mundo en el que vivimos, dado ciertas circunstancias, nuestra propiedad es ideal para que las familias pasen unas maravillosas vacaciones. Tenemos, aunque el espacio pareciera que no es un hotel, un gran conglomerado, cada familia puede tener un espacio personal con nuestras habitaciones de hasta tres cuartos para cada una de las familias. Puedes traer a tu pareja, puedes traer a tus chiquitos, puedes venirte un fin de semana de amigos y nunca vas a sentir esa aglomeración que puedes sentir en otras propiedades. Nuestra barerca de más de 120 metros de extensión es una belleza para que todos se pasen ahí todo el día, toda la noche, bueno, hasta las ocho y disfruten de toda esta maravilla. También tenemos un bar en la playa que pueden venir a pasar un day pass, si no, si no puedes, hay mucha, con este trabajo en el que estamos últimamente no siempre se tiene el tiempo para venir toda una noche, pero sí que se vengan a pasar el día y estaremos con muchas ganas de recibirlos aquí en Radisson Blue. El Radisson Blue Resort and Residence Punta Cana se ubica a 15 minutos en vehículos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Los viajeros que se registren antes del 31 de diciembre del 2020 podrán beneficiarse del seguro médico gratuito de la República Dominicana, una medida adoptada recientemente por el gobierno para impulsar el turismo. Además, el complejo se adhiere tanto al protocolo de seguridad de los hoteles Radisson desarrollado en asociación con la CGS, la empresa líder mundial en inspección, verificación, prueba y certificación, como a los protocolos evosados por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Azonahore. Desde que empieza Navidad vamos a tener hasta un Santa Claus sorpresa trayéndole regalos a todos los chiquitines que van a estar con nosotros. Tenemos una cena maravillosa para el 24 y un programa de actividades el 25. A través de todos los días de, voy a decir, del 20 al 12 de enero tenemos un programa, siempre van a haber diferentes actividades. Tenemos un dúo de ópera, tenemos un circo, un performance de circos, vamos a tener varias fun parties que vamos a llenar la alberca de espuma. No se preocupen, va a ser muy divertido. Entre bandas en vivo, música, pianistas, tenemos muchas actividades para que se la pasen genial este fin de año. Y literal, le damos la vuelta a la página con el año que ha terminado. Yo soy David Ruiz y esto es Gente Red. ¡Viva expresión de dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva expresión de dominicanidad! ¡GenteRD.com!